Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y vamos a hablar de la camiseta número 21 de mi lista de las 30 mejores camisetas del año Ya sabéis que esta es una serie que estamos haciendo diariamente, así que si te gusta deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita Que en diciembre subo dos vídeos al día y es importante que no te los pierdas También ponme en comentarios al final del vídeo si esta camiseta tú crees que merece estar en el top, que no lo merece No sé, pero déjase en los comentarios y ahora sin más, empezamos Bueno, si me he puesto esta camiseta de Adidas, del Arsenal, esta camiseta en rojo, en blanco Es porque se parece un montón a esta que estés viendo en pantalla, la equipación de Austria Que ha hecho Puma para la Eurocopa 2021, donde vamos a poder disfrutar de este equipo Bueno, esta selección mejor dicho, y la verdad es que trae un camiseta, así que me alegra que esté en la Eurocopa Como digo, se parecen un montón, ya hablamos de ellas en un parecido razonable, no sé cuál Pero bueno, os lo dejo por aquí por si queréis echarle un vistazo Y me flipan, las dos equipaciones, tanto la del Arsenal como la de Austria Y por eso la de Austria la tenía que poner aquí Ya sabéis que a mí no me termina de convencer mucho el rojo Pero cuando se juega bien con él, no puedo decir nada Además Puma, que es una de mis marcas favoritas, ha hecho un trabajazo, ha hecho un trabajazo El escudo de Austria también me flipa, y no sé, mola un montón El tema del cuello que está en blanco, a diferencia del resto de la camiseta que está en rojo Las mangas en blanco, pero las pretinas están bien aprovechadas jugando también con el rojo Y para que la camiseta no se quede aburrida, que quizá a la del Arsenal sí que le pasaba un poco Le meten ahí ese simbolito que tiene que ver con el país, supongo, con Austria Y mola un montón ese patrón a lo largo de toda la camiseta El rojo, creo que es el tono ideal de rojo, o sea, me gusta un montón Y sobre todo lo que mola es que ya sabéis que en las equipaciones de selecciones no suele haber publicidad Así que no la arruina Por eso es una camiseta totalmente básica, porque es verdad que es muy básica Al final son dos colores, rojo y blanco, pero están tan bien aprovechados Hay una sinergia tan grande, Puma queda genial El escudo de Austria, de verdad, me parece uno de los mejores escudos de selecciones Me encanta totalmente este escudo Y no sé, la camiseta también me transmite un poco de paz, pero a la vez alegría No sé, diversión, es como esta que tengo del Arsenal Es una camiseta que estoy pensando en comprarme Porque de verdad también tengo ganas de ver a Austria en la Eurocopa Y ahora en comentarios vosotros me podéis decir qué pensáis de esta camiseta Quizá es demasiado simple, quizá no merece estar en el top 30 O quizá merecía estar, pero un poquito más arriba O por el contrario, os gusta tanto como a mí Incluso no la meteríais en el puesto 21 Sino que la podríamos subir varios puestos Yo es una camiseta que estuve a punto de no meter Finalmente dije, vale, es que me flipa, o sea, tengo que meterla sí o sí Así que nada, harán comentarios, quiero leer vuestras opiniones Porque me apetece saber qué pensáis Si te ha gustado el vídeo, sabes que puedes dejar un like, es muy importante También que te suscribas aquí a mi izquierda y actives la campanita Porque como he dicho antes, estoy subiendo dos vídeos al día Ahora las 4 a la española y luego a las 7 Aquí te voy a dejar el vídeo con la camiseta 22 de mi lista De las 30 mejores del año, que es importante que lo veas también Sígueme en mi Instagram, que también es importante que lo hagas Porque subo contenido exclusivo Y nada, muchísimas gracias por estar ahí Y mañana nos vemos con dos nuevos vídeos Adiós